¡Si me ibas a dejar! ¡Viviré sin mí! ¡Si me ibas a dejar! ¡Porque a parar no es tanto tiempo que te quiero más que a mi vida fuerte! ¡Ya, ruiva, ruiva! ¡Estrella azul! ¡Me canta! ¡Bajo el niño! ¡Loncito Castro! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Si me ibas a dejar! ¡Porque esperaste tanto tiempo a que te quiera más que a mi vida! ¡Ahora no puedo vivir sin ti! ¡Ay, quién será de mí! ¡Este año te invito siempre este deseado! ¡A que anoche metido pasamos! ¡No deseo nunca podré olvidarme jamás! ¡No podré olvidarme jamás! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡SRR! ¡Si mi verb se venga! ¡¿Porque esperaste tanto tiempo?! A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Hay que ser algo en mí Este año te beso y tu experiencia A tan lecha que te va a pasar Eso nunca puedo olvidarme jamás No puedo olvidarme jamás Ya no puedo vivir sin ti Sin ti no puedo vivir a parte de abajo Y desesperar Ya no puedo vivir sin ti No puedo enseñarte este retenimiento Ahora dime cómo voy a olvidarme Ya no puedo olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti No puedo enseñarte este retenimiento Ahora dime cómo voy a olvidarme Ya no puedo enseñarte este retenimiento Ahora dime cómo voy a olvidarme de ti Sígueme, 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 sígueme Para mi amiga Bayanares, Hernando Rosales, Margarito. ¡Qué maravilla de éxitos! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente más alegre? Levanten esa mano. ¡Una bulla bien fuerte! Queremos ver la gente más alegre que está al fondo. ¡Una bulla para Pascualío! ¡Bien, señoras y señores! ¡El amo y señor! En el escenario, como siempre, acostumbrado a realizar los espectáculos más grandes a nivel de todo el Perú, América y el mundo. Aquí está Pascualío Coronado. Y esta canción se llama... ¡Clemencia! ¡Clemencia! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡La Buena! ¡Fueba! ¡La Buena Estrena Azul! ¡Fueba! ¡Plus walking old! Qué grande dar sin ti al saber que tú Que te ibas a engañar conmigo Nunca me dejes solo Porque será capaz de mirarme Por ti Arriba el capítulo cariño Que tú no tengas clemencia A mí por eso te amas Ay, que siempre lloran por ti Arriba el capítulo cariño Que tú no tengas clemencia A mí por eso te amas Ay, que siempre lloran por ti Qué grande dar sin ti al saber que tú Que te ibas a engañar conmigo Nunca me dejes solo Porque será capaz de mirarme Por ti Arriba el capítulo cariño Que tú no tengas clemencia A mí por eso te amas Ay, que siempre lloran por ti Arriba el capítulo cariño Que tú no tengas clemencia A mí por eso te amas Ay, que siempre lloran por ti Ay, que siempre lloran por ti Arriba el capítulo cariño Que tú no tengas clemencia Que tú no tengas clemencia A mí por eso te amas Ay, que siempre lloran por ti Arriba el capítulo cariño Que tú no tengas clemencia A mí por eso te amas Ay, que siempre lloran por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Chao El capítulo cariño 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 Estrella El capítulo cariño 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 La, la, la La, la La, la, la La, la la La, la la La, la la ¡Uy, yo lo que quiere! ¡Ya, tu y la juventud! ¡Eres de Jesús! ¡Se canta! ¡Escochino! ¡Ay, cómo siempre recordé! ¡Cuándo era niño nomás! ¡Adiós! ¡Tremendo vencido! ¡Case de la vida esperada! ¡Un problema en choque! ¡Un lado del rey masculino! ¡Adiós! ¡Con mucho derecho! ¡Adiós! ¡Debería la mano arriba del mundo! ¡Y el chá! ¡Y la mano arriba! ¡Eh, eh! ¡Ya va a ser arriba! ¡Eh, eh! ¡Ya va a ser arriba! ¡Eh, eh! ¡Ay, cómo siempre recordé! ¡Ay, cómo siempre recordé! En la tarde va a hablar, andando sin zapato, hasta sin poner Por favor no le quítiquen, si digo la verdad Para nadie en este mundo, ni mi ser verdad, ay Dios Pues ahora la encuentro, encerrado en esta silla, hasta tarde conseguí algo para vivir Si el ropa no es verdad, solo hago mi sensibilidad No tenía para esconder, así tuve que vivir, ay Dios ¡Echo! ¡Una roquilla! ¡Ahora sí! En la historia musical en el escenario, señores Ahí estábamos compartiendo Esta canción se llama ¡Gil Banda! ¡Gil Banda! ¡Gil Banda! ¡Gil Banda! Amor, al que no te está rotando es todo mucho raro Al que tanto es tan chiquito de tu alma Y yo, yo te quedo bien y aquí de dentro Quisiera yo, gritarro a los cuatro gritos Que te quiero, me dicen este corazón Que te quiero, me dicen este corazón Te amo, me dicen este corazón Pregúntale si te quiero, me dicen este corazón Que te quiero, me dicen este corazón Que te quiero, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, pero no quiero saberlo Porque yo la sigo queriendo Que te quiero, me dicen este corazón 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 Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón Y aquí lo puedo dar, me dicen este corazón zapatillas saluda muy especiales para los amigos de zapatillas la familia raúl Ruiz. Ruiz Celestino. Malky. Ruiz Celestino Malky. Uy, Dios mío. Qué bonito, ¿no? Terminando por las calles. Es el día de hoy. Rima, rima, es el azul. Caminando por las calles. No hicieron esta canción. Caminando por las calles, oírse la misma canción Porque me te la respondió, soy que sigue un amor Porque me te la respondió, soy que sigue un amor Solo me he quedado yo, solo, solo sultano Solo me he quedado yo, solo, solo sultano Caminando por las calles, oírse la misma canción Caminando por las calles, oírse la misma canción Porque me te la respondió, soy que sigue un amor Porque me te la respondió, soy que sigue un amor Solo me he quedado yo, solo, solo sultano Solo me he quedado yo, solo, solo sultano León y la guaca Toda la vida Tierra León Gracias a la gente de Cauca Qué bonita toda la gente de Cauca Que está el día de hoy Contentos y felices Ahí está toda la gente maravillosa de Cauca La primera capitán histórica del Perú Esos tus ojitos Yo no los extraño Esos tus ojitos Esos tus ojitos Como los extraños Esos tus ojitos Como los extraños Mi amor Para que sufra Jufra Vamos, velado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esos tus ojitos Que me miraba Me miraba Esa tu boquita Que me besaba Me besaba Ojalá mañana Que se me besaba Ojalá mañana Que se me besaba Tu corazóncito Que ayer me adoraba Me adoraba Esos tus ojitos Que ayer me abrazaba Me abrazaba Ojalá mañana Que se me besaba 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 Y donde está la jereba Se alegra de jauja Levanten la mano arriba Donde está los hinchas De arriba Salía un abullo Ojalá Lo baila Lo goza Lo disfruta Aquí está Otro ensino Pechito de oro Para Chimerú Buscó un amor Que no me salga De la vuelta No me salga No me salga No me salga Mira que la hermosa El río Panca De la razón Esben si tú Vamos a cantar Todos Tienes suerte Como dicen Buscó un amor Buscó un amor Que me quedara bien Que me ame a ti, que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Que no me vayan los cachos, que no me vayan los cachos Eso no, 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 eso no, no Ustedes, para que quieran, ustedes, para que quieran Sigue, 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 sigue el ritmo Sigue el sabor Lo que sigue bueno me recuerda que es el extraño Más cariño, colorado y lo que hay en la playa azul A la goa, el peru y el peru y del mundo Y ahora, es una cosa que parece ir a sol ¿Dónde casas con tu hermana? No, no, no No me caso, no me caso, no me caso No me caso, no me caso, porque no me da la gana Que mi mamá me da la gana Muchos días, muchos años, he llorado por tu hermana Ahora ya no me interesa que se canse Que mi mamá me da la gana La, 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 la La, la, la La, 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 la ¡Eh, mira, mira, baja! Maldito licor, te odio, te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Maldito licor, te odio, te quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Porque me haces recordar a mi primer amor Ella me engañó cuando yo me atendería Se burló de mi inocente amor De la mañana cuando yo me atendería Se burló de mi inocente amor Se burló de mi inocente amor Solo con mi cerveza, ahora yo estoy tomando Solo con mi cerveza, me acompaña mi soledad Solo con mi cerveza, ahora yo estoy tomando Solo con mi cerveza, me acompaña mi soledad Me acompaña mi soledad La mañana con mi cerveza, donde te quede tanto Lo de mi, señora, mi pasada Sonido de margarita, ahora yo estoy tomando El amor, grata, ahora yo te quede tanto Yo te quiero tanto En mi cerezas, lo de mi cereza, yo te quiero tanto Y te quiero tanto Si me lo de mi cereza, le digo tanto Lo de mi cereza, yo te quiero tanto Y te quiero tanto Pero yo te quiero tanto ¡Ahora sí! ¡Qué tal recuerdos? ¿Qué tal éxitos? ¡Qué bonitas canciones! Unas canciones que nunca pasarán de moda. Unas canciones que nunca pasarán de moda. Unas canciones que nunca pasarán de moda. Unas canciones que nunca pasarán de moda.